La Iglesia Católica está más viva que nunca y el cristianismo no está muerto, señaló el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, al encabezar la Misa de la Resurrección del Señor en la Catedral Metropolitana. Solo la luz de la fe puede reconocer que Cristo está vivo y vive para siempre. Una religión sin resurrección es un paladismo. Monseñor Cortés Contreras evocó a los mártires cristeros que dieron su vida a la persecución religiosa en tierras de Jalisco y Guanajuato de 1926 a 1929. Y estos cristianos sacerdotes, y estos cristianos hijos de Dios, padres de familia y jóvenes, proclamaban con su muerte que Cristo era el Señor y así gritaban, viva Cristo. La Resurrección es la principal fiesta de la religión católica y para comprenderla, Monseñor invitó a hacer un camino de oración. Con este domingo terminó la Semana Santa y temporada de cuaresma. Aurelio López, camarógrafo, Tatiana Ramírez, Noticieros, Televisa.